¿Qué otra cosa les puedo decir? No les digo que todos sus videos tienen que ser de mala calidad, ni a oscura, no. Siempre y cuando tengan oportunidad, la luz es buena. La luz de afuera. Ya sean luces que pongan, o ya sean luces de afuera. Una ventana abierta, frente a esa ventana. Trabaja muy bien, irte afuera, grabar afuera. O sea, pero no digo que lo es todo. No es todo. Ok, de que otra cosa podemos hablar. Ya casi terminamos. Tú también te puedes hacer viral sin videos de calidad. Que eso es lo que les estoy mostrando ahora, lo que les acabo de decir. No necesariamente tienes que tener calidad para volverte viral. Muchas veces es tu personalidad. Y pues, les voy a pasar estrategias que me han ayudado a mí, que me han ayudado bastante. Estuvimos hablando ya en videos anteriores que les recomiendo que lo busquen, busquenlo. Estuvimos platicando sobre los tipos de influencer, sobre qué es un influencer, sobre el posicionamiento, sobre los rangos de los influencers. Y les estoy compartiendo ahora 30 estrategias que a mí me han ayudado mucho a crecer en la plataforma. No es que mi cuenta sea la más grande del mundo, porque no lo es. Pero no todo el mundo se toma el tiempo de sentarse y de explicarles tantos detalles como yo lo estoy haciendo ahora. Y pues, este video puede ayudar a más de una persona. Por eso les pido que lo compartan. Compártanlo, porque puede ayudar mucho a mucha gente. Y también les pido que me dejen un comentario, si les está gustando el video, y qué piensan del video. Y bueno, y que me sigan. Bueno, vamos a seguir platicando. Estuvimos platicando, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Me quedé en que yo estaba aquí en mi perfil. Estaba mostrándoles cómo tengo el perfil. Estaba hablando sobre la descripción, sobre añadir tus redes sociales, sobre activar la casillita de los tips, activar la casillita de preguntas y respuestas, para que pueda responderle a la gente con un video. Y también pueden organizarlo por categoría. Este es un folder que se llama Surgery, cirugía. Aquí dentro tengo todos los videos de cirugía. Tengo que ir poco a poco, creando carpetas. Voy a hacer otra de maquillaje, voy a hacer otra de pet lover, de los animales, porque yo grabo mucho con mis aves. Voy a hacer otra sobre los story time, que para la gente se le haga mucho más fácil hacer clic ahí en esa carpetita y encontrar todos los videos que tienen que ver con eso. Que no tengo que estar ahí buscando, 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 buscando. Eso lo voy a hacer poco a poco, porque apenas empecé. Ya me hice la cirugía que está aquí y pues voy a seguir creando más. Eso se hace aquí, en el signo de más, aquí. Aquí. Ahí vas creando las carpetas. Y pues, ¿qué más les puedo decir? La foto, muy importante. La foto que tengas. Que no esté demasiado descubierta ni provocativa, porque te la pueden quitar. Te la pueden quitar. Una foto que se vea bien, pero que esté nice, que esté nice. ¿Qué otra cosa? A muchos de mis videos yo les pongo caption. Caption es esto. Pues sí, eso es lo que digo yo. No sé qué tanta mierda tiene la gente, que en Semana Santa, ay no sé, que puro pescado, que puro salmón, que pura tilapia. Entonces pues, esos son los captions. No con todos los videos lo hago, pero con muchos videos sí lo hago. Aunque deberíamos hacerlo. Voy a empezar a hacerlo de ahora en adelante. Para, por lo menos, dejar una descripción, rapidito, cortita, de qué trata el video. Porque muchas veces la gente ve todos los videos así, sin ningún caption, porque se puede ver por encima. Y sigue dándole, sigue dándole, sigue dándole, sigue dándole, porque no sabe de qué tú estás hablando ahí. Entonces, voy a empezar a poner captions. Por lo menos, un tema, un título. Por lo menos, un título. Aunque sea. ¿Qué otra cosa les estoy hablando? Déjame ver qué hay por aquí. Añadir tus redes sociales, ya hablé de eso. El story time, ya hablé de eso. Ya estamos terminando. Hacer dúos. Hacer dúo. Reacciona a videos. Esto te deja mucha vista. Mucha vista. Si tú haces un dúo, reacción a un video que alguien subió. Como por ejemplo, este, mira. Yo se lo grabé todo aquí para que ustedes lo vieran. Este dúo que yo hice. Ahí estoy haciéndome un video de oración con alguien. También grabar de tu diario, cosas que tú quieres compartir de ti, cosas que estás haciendo. Aquí, yo subí un video de cuando fui al entrenamiento de maquillaje. Que es este. A la gente le gusta ver lo que tú estás haciendo. También hice otro video. Celebrando mis cuatro años en mi trabajo. Que es este. A la gente le gusta ver qué tú hiciste, a dónde fuiste, qué fue lo que comiste, cómo te vestiste, cómo te maquillaste, cómo te arreglaste. Ok. Aquí estoy con mis animales. No. Ven, mamá. Súbete. O sea, yo le pongo mi toque original. Y yo no hago contenido dirigido solamente a un público. Yo hago variado para llegar a diferente tipo de personas. Ahí le pongo mi toque original. Que yo amo las aves. Amo las aves. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hemos estado hablando sobre trucos y estrategias de subir en el TikTok, de ganar seguidores. Ya estuvimos hablando en videos anteriores que les recomiendo que los vean todos. Vayan uno por uno. Yo sé que son largos. Yo sé que es mucho. Pero vale la pena. Les pido que me compartan. Para que esta información llegue a mucha gente. Porque es una información valiosa que no todo el mundo se toma el tiempo de sentarte y explicarte. Entonces les pido que me compartan. Y les pido que me pueden seguir. Y también me gustaría que aquí abajo dejen un comentario si el video te está haciendo de ayuda. Si te aclaro dudas. Y si te gustó el video. Vamos entonces a seguir. Hemos estado hablando anteriormente en videos anteriores de los tipos de influencer. Que es un influencer. Estuvimos hablando de posicionamiento. Y estuvimos hablando de los rangos de los influencers. Que son cinco. Y ahora les estoy pasando 30 estrategias que a mí personalmente me ayudaron. Me quedé. ¿Dónde me quedé? Me quedé en que no tienes que hacer tanta edición. ¿No tienes que matarte editando como en YouTube? ¿En YouTube? Sí. Llegó la nena de la escuela. Y no lo voy a cortar. No le voy a cortar. No le voy a cortar porque quiero ser original. Quiero mostrarnos a ustedes tal y como soy. Ok. Originalidad. Ok. Originalidad. Estamos hablando. Hola mami. Mamá. Lolo le dijo hello. Mi pájaro blanco a ella. Hello. Dice el pájaro. Ok. Seguimos. Continuamos. Estábamos hablando de no tiene que hacer tanta edición como antes en YouTube. Tú grababas un video para YouTube y tú tenías que matarte editando. Comprando la mejor cámara. Comprando las mejores luces profesionales. Que si la sombrilla. Que si no sé qué. Que si el aro de luz. Que si no sé qué tanto. Que si la sonografía atrás. Que no sé qué tanto. Que tienes que grabar un video de tres a cinco minutos. Diez minutos. Quince minutos. Luego pasar toda la noche ahí editando. Cortando. Que se yo qué. Quitando. Poniéndonos. YouTube bien trabajoso. Bien trabajoso. Te complicaba la vida mucho. ¿Qué pasa? Que el TikTok se te facilita. Porque TikTok es rápido. Ahí. Rápido. Ya. Rápido. Rápido. Sin tanta edición. Sin tanta cosa. Yo podía hacer más profesional este video. En el sentido de que lo que les estuve mostrando en el celular. Así. Ponerlo aquí. En una pantallita aquí. Que salga la pantallita aquí. Así. Bien bonito. Bien profesional. Yo decirle. Como por ejemplo chicos. Miren. Este video que tengo aquí. Miren. Donde. Miren. Ahí me estoy maquillando. Y ustedes ven. Que si lo he hecho. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho en otros videos. Por ejemplo en YouTube. Yo lo hacía mucho. Pero aquí. Yo quise ser como espontánea con ustedes. Yo original. Sin tanta edición. Y sin tanta cosa. Entonces. ¿Qué fue lo que yo hice hace rato? No me maté haciendo ediciones así. Poniendo en el mismo video. Y todo eso. ¿Qué fue lo que yo dije? Miren chicos. Aquí miren este video. Que no sé qué. Miren lo que estoy haciendo aquí. Miren qué. Entonces. Pues. ¿Qué pasa? Que. Disfrutatelo. Tienes que disfrutártelo. Disfrutatelo. YouTube. Es más complicadito. Porque se requiere mucha edición. Pero. TikTok. Es algo más sencillo. Más fácil. Es algo que hay videos hasta de. Puedes grabar hasta un video de. 5 segundos. Y hacerte viral. Tan fácil como eso. ¿Qué más podemos hablar aquí? No hacer tanta edición. Ok. Ya eso les hablé. No pensarla tanto en hacer un script o libreto. Uy. No tienes que estar haciendo un script o libreto. De 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Y practicarlo, practicarlo, practicarlo. Y después delir y hacer el video. No tienes que matarte haciendo eso. Solamente es espontáneo. Ábrete. Ábrete a la gente. Ábrete a la gente y ya. Di lo que tengas que decir y ya. Entonces no tienes que matarte.